¿Cómo puedes saber que se va a renovar en la fecha prevista? ¿Qué mecanismos han puesto en marcha para hacerlo? Pues el Constitucional tiene claro que se va a renovar sí o sí en junio, que es cuando le toca renovar a estos cuatro miembros. Dos de estos miembros que tiene que renovarse es la Presidencia, incluso la Vicepresidencia del Tribunal de Garantía. A mí, por lo que me cuentan, me dicen que haya o no acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que permitiría que se desbloquease esta situación y, por lo tanto, renovar también el Tribunal Constitucional, este último se va a renovar sí o sí. Y es que existen dos vías, dos alternativas, dos opciones distintas para renovarse. Y uno es, ahora mismo, como bien has explicado, se tienen que renovar cuatro magistrados. Dos de ellos son a propuestas del Gobierno y los otros dos a propuestas del Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, a partir de junio la mayoría del Constitucional será de mayoría progresista, porque de estos cuatro nuevos que entran, tres serán propuestos por el Partido Socialista y uno por la parte conservadora, por el Partido Popular. Bueno, dicho esto, los dos que le toca al Consejo General del Poder Judicial actualmente no se podrían nombrar porque el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, está atado de pies y manos a raíz de una ley que aprobó el Partido Socialista y que aprobó Podemos, que es la ley orgánica 4-21, por el cual se le prohíbe al órgano de los jueces hacer nombramientos. Entonces, lo que se ha pensado en el Tribunal Constitucional es que se apruebe una ley transitoria, es decir, una propuesta transitoria. Esto es, te explico, la propuesta transitoria sería que desbloquease al Consejo General del Poder Judicial con esta medida para que no puedan hacer nombramientos, salvo los nombramientos del Tribunal Constitucional. Esta es una de las opciones. Y la otra opción es, sabemos que ahora mismo hay planteado un recurso por parte del Partido Popular y por parte de Vox en el Tribunal Constitucional. Puede resolver esto en contra, estos recursos son en contra de la ley orgánica 4-2021 que impida al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramiento. Esa normativa, esa ley aprobada por PSOE y Podemos es inconstitucional. Eso lo dice cualquier magistrado que la haya estudiado con detenimiento. Entonces, si el Tribunal Constitucional lleva a pleno estos recursos planteados por el Partido Popular y planteados por Vox y declara inconstitucional esa ley orgánica, esa modificación de la LOPJ, volvería el Consejo General del Poder Judicial a poder realizar nombramientos y se podrían renovar estos dos magistrados. ¿Por qué? Porque no se puede, y esto está prohibido por la Constitución, es decir, la Constitución aquí es clara, esta renovación de cuatro magistrados, que dos son del Gobierno y otros dos del Consejo, estaría prohibido o al menos sería inconstitucional, pero como bien sabemos, el Gobierno comete varias ilegalidades, como hemos visto a lo largo de este mandato, pero estaría prohibido que se renovasen solamente los dos que corresponden al Gobierno y los dos que corresponden al Consejo no se hiciese. Eso no podía ser. Entonces, tendría que ser con una ley transitoria o bien con la resolución de inconstitucionalidad de los recursos planteados por la oposición. Bueno, Teresa, ¿podría haber una tercera vía posible? Si con la llegada de Feijóo a la cúpula del PP cambian las actitudes y si es posible un acuerdo por el PSOE, se desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial y entonces ya hay vía libre para todo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, si se desbloquea la negociación del Consejo General del Poder Judicial y, de hecho, yo que he hablado con varias fuentes judiciales, se muestra muy esperanzado en que se vaya a desbloquear con la llegada de Feijóoo, porque actualmente estaba bloqueada porque Casado exigía que para renovarse se debía cambiar la ley y que fuesen los 12 miembros que son elegidos entre los miembros de la carrera judicial, que no son juristas reconocidos prestigios, que son los otros ocho, sino que estos 12 fuesen elegidos por magistrados, ¿no? Pero eso es una exigencia que la ha hecho Casado, no la ha hecho Casado. Pero que era bien razonable, era como funcionaba antes del 85 cuando el gobierno de Felipe González lo cambió. Efectivamente, es lo más razonable y creo yo que es como se debería hacer. Sí que es cierto que esto paralizaría aún más la renovación del Consejo y el Consejo ya lleva tres años en funciones y, por lo tanto, se tiene que renovar. Feijóooo yo creo que puede decir, bueno, lo renovamos tal y como está ahora, pero con la condición de que la próxima vez que se renueve se tiene que hacer con el cambio de ley. Se puede hacer porque eso es una exigencia que hizo Casado, por lo tanto, él ya no se podía decir de lo que había exigido, pero Feijóoo no ha hecho ninguna exigencia, no lo ha hecho. Entonces, él sí que podría iniciar las negociaciones y comenzar el desbloqueo del Consejo, de la renovación del Consejo. Pero es cierto que de aquí a junio el Consejo no se va a renovar porque no van a ir tan rápidas las negociaciones. Se lleva tres años negociando, no se va a hacer en cuestión de un mes. Y lo que es cierto es que el Tribunal Constitucional se tiene que renovar sí o sí en junio. De hecho, a mí me dicen en el Constitucional que se va a renovar sí o sí en junio y que si no lo hacen con acuerdo del Partido Socialista y con acuerdo del PP, ya hay otras vías alternativas que son estos que acababa de comentar. Lo ideal sería la renovación del Consejo, pero ya te digo que yo dudo mucho que la renovación del Consejo General del Poder Judicial llegue antes de junio. Bueno, seguro que has acertado con esas dos vías que has publicado. Teresa, no quiero desaprovechar la oportunidad de que nos acompañes un minuto para preguntarte. La Fiscalía del Supremo ha archivado definitivamente todas las investigaciones sobre el rey don Juan Carlos. Ha tardado mucho, pero ya era hora, ¿no? Ha tardado mucho, pero ya era hora, aunque he de decir, ahora mismo estaba leyendo el decreto de archivo y he de decir que algunas cosas que se archivan, se archivan porque en el momento, o por lo menos esto es lo que dice Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción que estaba al cargo de estas diligencias, en el decreto de archivo dicen que se archiva muchas de, pues, por ejemplo, el delito de cohecho, cuando recibe los 64 millones por el Avalameca, dice que se archiva porque en el momento en el que se produjo indiciariamente ese presunto delito, el rey era inviolable y otros… No, ese concretamente era porque está prescrito, perdona. Este de los 64 millones era porque, porque según dice el fiscal jefe, estaba prescrito, pero otros, como puede ser, por ejemplo, las transferencias recibidas en paraísos fiscales, era porque en ese momento el rey era inviolable, es decir, sí que es cierto que ahora que me lo estaba leyendo con detenimiento, alguno de los delitos que se han archivado es, pues eso, por tema de prescripción o porque el rey mérito en ese momento era monarca, bueno, era jefe del Estado. Bueno, pues Teresa Gómez, periodista de Tribunales Yoqué y Diario, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Alex.